Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org Mirad, tengo aquí en mis manos un libro que para mí fue muy importante. Me ha acompañado prácticamente toda mi vida, y de entre tantos y tantos libros que he leído, que son una gran barbaridad, este lo considero de los pocos que para mí son libros de poder, libros que te cambian completamente una vez que lo lees. Se trata de El Kivalión, escrito por tres iniciados. Un libro que no los estoy exagerando, es muy finito de leer, pero cuesta muchísimo de leer, porque te hace parar a digerir la información, a darle vueltas, y te das cuenta que lo que sabían estos tres iniciados hace quizás miles de años, es lo que hoy en día se está empezando a conocer, con la astrofísica, la física convencional y la física cuántica. Es más, también podría intentar explicar cómo funciona la propia existencia y la realidad, pero en palabras de antiguos sabios que no sé muy bien cómo obtuvieron este conocimiento. En este programa vamos a hablar de los siete principios herméticos del Kivalión, y os aseguro de que os va a impactar muchísimo, porque puede dar muchas respuestas de cosas que hoy en día parecen difusas o invisibles, pero que nos afectan. Primero de todo, ¿quiénes son esos tres iniciados? ¿Quién ha escrito este libro? Pues ya os adelanto que es un completo desconocido. Nadie sabe quién ha escrito el Kivalión, y esos tres iniciados es una firma de un autor que no se conoce. Hay muchas hipótesis que señalan a varias personas, pero entre ellas hay una que destaca mucho, William Walker Atkinson, un personaje, es un estadounidense, que ya había escrito un libro que se parece mucho al Kivalión, llamado Las enseñanzas arcanas. Atkinson dijo haber encontrado un pergamino antiguo, creado por ocultistas, supuestamente gnósticos, que serían aquellos que enseñarían a un iniciado la existencia por parte de tres grandes planos subdivididos en siete planos inferiores. Mediante las siete llaves negras astrales podías transformar al individuo mediante una especie de alquimia mental para llevarle a esos arcanos. Claro, al leer el libro muchas personas identificaron que estaba hablando de cosas muy similares al Kivalión, como si fuese una especie de borrador de lo que sería después el Kivalión. Pero hay muchos candidatos, no nos vamos a parar en todos ellos, aunque sí que os diré que este libro del Kivalión también se le otorga la autoría a Hermes Trismegisto. Esta figura es una incógnita tremenda. Se dice que fue el creador de la alquimia en el Antiguo Egipto y tiene varias partes de muchos dioses. Es una especie de símbolo, aunque yo creo que fue una persona real. Alguien que tenía un tremendo poder. Alguien que encaja con la idea de los siete Apkayu, los siete sabios que aparecen en las culturas más antiguas del mundo, sobre todo en la Sumeria. Pero también hay que decir que Hermes Trismegisto, sea quien sea esta persona, dejó los Tratadus Hermeticum, que se parecen también mucho al Kivalión. Que esto sirva como resumen sobre quién ha hecho esto. Y ahora vamos a empezar directamente con esos siete principios. Luego daremos una conclusión general. El primero de los principios se trata de el mentalismo. nos dice que todo en minúscula ha sido creado por un todo en mayúscula y no habla de Dios. Dice que el todo es la suma de lo que existe y de lo que no existe también. En el todo existe lo lleno y lo vacío, porque lo vacío también es algo. El todo son las posibilidades que hemos podido aprovechar y también son las posibilidades que hemos descartado. Digamos que la suma del todo en minúscula nos da el todo en mayúscula, como una especie de entidad que podemos decir que es parecido a Dios, pero no tiene ninguna atribución a un Dios. es la existencia y la inexistencia a la vez. También entraría aquí quizás nuestro universo, los mundos paralelos, el multiverso, todo. Pero ¿por qué es mentalismo ese todo? Porque el universo realmente es mente. Nosotros, como seres racionales, podemos pensar y determinar nuestra propia realidad. Alguien una vez pensó en querer volar y con el tiempo se materializó la idea de fabricar aviones. Y ahora podemos hacerlo. La mente, el raciocinio, moldea la realidad. Por eso todo es mentalismo. Podemos crear mediante el poder de la mente. El segundo principio del Kivalion es la correspondencia. Lo que es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Todo se repite en modelo. Toda la realidad, todo el universo, repite patrones. Todo sigue un patrón que explica cualquier cosa. Por ejemplo, ¿habéis visto la típica imagen de las neuronas del cerebro que son iguales que una galaxia? ¿Habéis visto lo mucho que se parece un átomo al universo? Realmente, parece ser que todo es una especie de fractal. Hicimos un videoprograma hace un tiempo largo ya sobre la fractal de Mandelbrot, un matemático que descubrió cómo hay una fórmula matemática que crea una fractal infinita y que cada vez que te vas acercando y haciendo zoom a esa fractal, se dibujan formas totalmente nuevas y desconocidas que la ciencia empezó a catalogar y demostrar que el universo es una fractal. De lo más pequeño a lo más grande, lo más grande puede explicar lo más pequeño y viceversa. Ese es el principio de correspondencia. Pasamos al tercer principio. Vibración. En el universo todo está en movimiento. Nosotros nos movemos, el planeta Tierra se mueve, nuestro sistema solar se mueve, la galaxia se mueve. Todo está en movimiento. Incluso cúmulos de galaxias se mueven hacia el gran atractor, una zona en el universo que no se sabe muy bien qué es, pero todo se mueve hacia ahí. El universo está en perpetuo movimiento. No existe nada que sea inmóvil. Es decir, todo mueve, todo vibra. Ese es el principio de vibración. Todo tiene una velocidad, un movimiento en la existencia. El siguiente principio es el de la polaridad. Todo es doble, pero todo es una esencia. Es decir, todo es lo mismo llevado a extremos. Por ejemplo, la temperatura se puede llevar a dos extremos, el frío a un lado o el calor al otro extremo y entre medias está lo templado. Todo es doble. Todo está creado por extremos, por opuestos. Todo es lo mismo y difiere según el grado. Y por eso mismo todas las verdades pueden ser mentiras según el grado. Cómo se cuenta esa verdad, cómo se omite parte de la verdad y al revés. Toda mentira puede ser verdad en determinadas circunstancias. No podemos controlarlo. O al menos hay un equilibrio que el ser humano intenta controlar. Pero es interesante comprobar que todo tiene polaridad. El bien y el mal, por ejemplo, la luz y la oscuridad. El quinto principio del Kivalión o de las enseñanzas herméticas se llama ritmo. Todo fluye eternamente en ciclos, en periodos de ascenso, avance, retroceso, caída. Y se vuelve a repetir. Ciclo eterno. Todo vuelve. Este es el principio de lo que llaman karma, ¿no? Las acciones negativas atraen acciones negativas. Y por lo contrario, las acciones positivas atraerán buena aventuranza, lo alegre, lo positivo. Ese es el principio del ritmo. Todo es un ciclo eterno. La vida, la muerte. El sexto principio se trata de la causa y el efecto. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. El azar o la suerte es una ley no conocida por el hombre. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa de esa ley. Esto crea el equilibrio. Esta parte es muy importante porque quizás está hablándonos de que la causa y el efecto de la existencia es una propia paradoja de sí mismo que no podemos descubrir porque el azar, la serendipia, es algo que percibimos que lo vemos normal, pero realmente es una fuerza que no hemos conocido y que podría ser la creadora del universo. Y el último principio del equivalión, el hermetismo, es el género o la generación. La creación existe en todos los planos del universo y se manifiesta mediante la fusión de dos dualidades, lo masculino o lo femenino. Siempre hay creación. Por ejemplo, incluso en las estrellas, todas esas estrellas cuando mueren y explotan en supernova liberan mucho material que puede formar otro tipo de cuerpos que está generando la existencia. La dualidad, el género, la generación es algo importante que existe en el universo como un patrón para la creación. Sin lo femenino ni lo masculino no existe una generación, no existe una creación. Básicamente, estos serían los siete principios herméticos, lo que los antiguos intentaron plasmar en este libro como unas enseñanzas vitales de máxima importancia que querían que querían también pasar desapercibidas mediante el símbolo para que los iniciados descubrieran qué es lo que contienen estas palabras. Quizás esos tres iniciados, uno de ellos somos los propios lectores, quien sabe. Pero el universo funciona con todos estos principios. Yo veo muy claro el de la fractal y todos los demás también. Todos se aplican en nuestra realidad. ¿Cómo sabían todo este conocimiento? Esto es todo un misterio. Con esto dicho aquí, dejamos este videoprograma. Intentaré hacer más videoprogramas sobre este tipo de doctrinas esotéricas quizás o enseñanzas espirituales porque es algo que a mí siempre me gustaba investigar y no se ha traído tanto contenido como hace años que sí que lo hacíamos. Me gustaría volver a este contenido porque es sumamente reflexivo e importante para comprender de otra forma el universo. Con esto dicho, aquí me despido amigos, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!